Hazel Borges, especialista en Derecho de Familia, agrega que estamos frente al aumento del uso de las plataformas en las diferentes redes sociales en las que mujeres y niños pueden sufrir actos de acoso y ciberataque. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues porque estamos frente a diferentes tipos de violencia. La más común es el doxeo, que es la recopilación de información de datos privados o confidenciales de una persona para luego ser difundidos con una intención de acoso. Está el ciberacoso, están los hostigamientos, este robo de identidad, el robo de información personal. También pues estamos frente a otros ciberataques más grandes como el ransomware, cuando estamos trabajando desde plataformas de nuestros trabajos, ¿verdad? El secuestro de información, el secuestro de cuentas bancarias, el tema de los correos maliciosos. Entonces, todo esto al final son ataques y violencias que terminan vulnerando los derechos de las mujeres, las vidas de las mujeres. También dio a conocer las herramientas de autocuido para las mujeres. Estar al tanto de dónde, qué páginas estamos navegando. Siempre fijarse que sea una página cifrada, que por lo general en la barra del navegador tiene un candadito. Poder estar en lugares seguros, lugares legales, en sitios legales. No dar información privada o información de cédula, de números de cuenta, de pines, de bancos. Podemos ser o dar ese tipo de información. Además, pues si estamos frente a un ciberacoso, una persona que nos está escribiendo para amenazarnos, para intimidarnos, para sacarnos fotos, fotos privadas, fotos íntimas. Pues también evitar el contacto con este tipo de personas. Conversar con un familiar, con una persona que creamos que nos puede ayudar, que nos puede brindar una asesoría, que es lo que podemos hacer. Ya en casos que sean más graves, que ya hay una información difundida o fotos privadas difundidas, poder ir a la policía también, porque la policía tiene un área especial que trabaja este tema de los ciberdelitos y que hace todo un proceso de investigación para poder tener un resultado positivo. Entonces, al final, la herramienta más importante es la prevención. Noticias 12, Darlen Tellez.